Hoy escuchamos trabalenguas. ¡Ay, no equivocarse, eh! ¿Jugamos? Dale. ¿Preparados? Ahí va el primer trabalenguas. Un ratón reptor y sueño hasta la rama derrita la rana. ¿Te animás a decirlo vos? Pepe pela papas para una tortilla y la ensalada. Pepe pela que pela, pela que pela y se empapa. Este es súper difícil, eh. A ver si me sale. El cielo está enladrillado. ¿Quién lo desenladrillará? El desenladrillador que lo desenladrille, buen desenladrillador será. Casi, casi, eh. ¿Qué me equivoco? A ver si te sale a vos ahora. Vamos con el próximo. Cuando cuentes cuentos, cuenta cuántos cuentos cuentas, porque si no cuentas cuántos cuentos cuentas, nunca sabrás cuántos cuentos sabes contar. Vamos con el próximo. El cangrejo se quedó perplejo al ver su reflejo en aquel espejo. Este fue más fácil. ¿Seguimos con una más? Dale. El cloro no aclara la cara del loro con aro de oro, pero el cloro aclara el aro de oro en la cara del loro. Vamos con el próximo. Compró Paco pocas copas y como pocas copas compró pocas copas Paco pagó. Vamos con el último. El hipopótamo hipo está con hipo. ¿Quién le quita el hipo al hipopótamo hipo? Y ahora a jugar en casa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!